Buen día, muchísimas gracias por la invitación. Hablemos menos y pensemos más. Ese ha sido uno de mis grandes temas en los últimos años. Y muchas de las razones por las cuales hice un cambio radical en mi vida, muchas gentes me tildaron de un poquito de loco, es que cuando yo como arquitecto empecé a hacer mucha arquitectura comercial y empecé a darme cuenta cómo el consumidor muchas veces mandaba mucho más que los clientes. Y cómo el entender que todo el día estamos pensando y todo pensamiento provoca un sentimiento. Y ese sentimiento se genera en una acción. El entender los pensamientos muchas veces no nos lleva al éxito. Hay que entender la parte del sentimiento y de cómo actuamos. Entonces voy a poner un ejemplo. ¿Qué sentimos cuando vemos eso en nuestro coche? Nos provoca diferentes tipos de sentimientos. Esos sentimientos pueden ser coraje, enojo, ya se acabó, no voy a llegar. Y va a provocar una acción que no estaba dentro de mi plan de vida inmediato. Entonces pues yo sentí una responsabilidad muy grande porque me la pasaba equivocándome. Y me pasaba equivocándome porque le hacía caso al dueño. El hacerle caso al dueño me obligaba a quedar bien con él y muchas veces el consumidor o las personas que realmente contrataban estos productos y servicios o vivían estos espacios, pues no comulgaban de la misma manera porque tenían otra manera de pensar u otra forma de actuar. Pero el cliente quedaba muy contento, nosotros como despacho de arquitectura quedamos muy contentos, pero muchos negocios fallaban. Entonces, pues esto obedece a que las reglas del juego han cambiado y muchas veces no las queremos ver. Las reglas cada vez son diferentes, el mundo está evolucionando de una manera totalmente acelerada, que o nos subimos a ese carrito de aceleración o nos vamos a quedar atrás. Entonces, ahí empezaba la premisa de cambiar o crear. Cuando decimos que cambiar es todo acerca del pasado y crear es cuando tiene la visión hacia el futuro. Entonces, el tratar de persuadir o prever los sucesos es lo que te da una pequeña, por así decirlo, una pequeña varita mágica para poder decir, puede ser que tenga un poquito más éxito. Entonces, hay algunos conceptos sobre el presente, qué es el presente cuando decimos que toda circunstancia permanecerá en tu ambiente hasta que te haya servido completamente y vas a cambiarla por otra. Entonces, algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta es que somos la generación, al menos los que son más o menos de mi generación y los que estamos viendo, algunos jóvenes podrán insultarnos con su juventud, pero somos la generación que más cambios hemos sufrido en la historia de la humanidad. Nadie ha sufrido tanto cambio como nosotros. Y las personas que van a las generaciones más arriba que yo pues se han dado cuenta de este cambio, de este cambio que, pues como mi papá muchas veces no sabe ni cómo conectar un celular o una videocasetera que se les complicaba tanto. Entonces, pues estos cambios obligan a que el mundo sea tan cambiante, que haya tanta información, que haya tanto y tanto y tanta competencia, que nuestro mercado muchas veces nos ve así como está en esa imagen. Y no es que esté borrosa la imagen, en realidad así nos ven. Porque es tan difícil poder competir de manera constante en mercados en donde la competencia se ha hecho pues cada vez más fuerte. Yo a veces digo, ¿cómo es posible que yo haga un producto en este mercado con mano de obra de esta localidad para un cliente aquí mismo y me compite un tipo de Brasil? Y eso es bien duro, la verdad. Eso es muy duro. Entonces, el poder tener la capacidad de entender y de persuadir a este fenómeno, pues es lo que nos da una pequeña ventaja. Entonces, en realidad, ¿por qué no entendemos? ¿Qué es lo que está pasando que no estamos entendiendo el mensaje? Pues a lo mejor aquí hay una de las premisas o las razones para las cuales no entendemos. No entendemos, pues porque el mercado cambia más rápido que los productos y procesos. Nos falta flexibilidad. Los modelos para innovar han cambiado. No escuchamos a los tomadores de decisión que nosotros les llamamos clientes. Yo creo que hoy en día debemos llamarles tomadores de decisión porque esos señores deciden si yo vendo o no vendo mi producto o servicio. No escuchamos, digo, no nos detenemos a pensar. Nos falta humildad. La academia nos ha confundido. La academia está totalmente desactualizada. ¿Por qué? Pues porque los modelos de estudio que planean para que los muchachos entran a la universidad en este año, para cuando salen dentro de cinco años y van a pasar dos años en que se aprueben los planes de estudio, van a estar siete años atrás. Entonces, ¿qué hay que hacer? Incentivar a esos muchachos a que se estén actualizando constantemente. Si no, cuando salgan están totalmente perdidos. La academia, como decía, se desactualizó. Uno, no vemos muchos símbolos que demanda el mercado y otro es que no consideramos la biología. La biología ha sido una de las grandes premisas. Yo tengo una carrera de humanidades, dos maestrías y jamás tomé una sola clase de biología. Nunca me la dieron. Y si yo no aprendo a entender cómo tomamos decisiones y cómo pensamos, pues es muy difícil conectar a mi consumidor. Entonces, cuando yo me enfrento con estos directores de empresa y les digo, ¿quién es el enemigo número uno en la innovación de procesos y servicios? Casi siempre les contesto que es este señor, que son ellos mismos. Porque no aprenden a ver los símbolos, no aprenden a implementar una cultura que los ayude a innovar. Entonces, esto es parte de nuestra exposición cuando estamos frente a estos empresarios, pero mi experiencia en lo personal, que es de lo que se trata este evento TEDx, es que yo cambié el modelo de lo que estábamos haciendo. Traté de modificar, muchas veces decían, Ostap estás loco, sigues siendo arquitecto, tuviste mucho éxito como arquitecto. Lo seguimos haciendo, pero simplemente lo hacemos de una manera diferente. Tratamos de entender más esa percepción para poder darle al consumidor algo de lo que realmente pide. Y que como decimos, que la innovación no es igual a creatividad, que es a lo que siempre se confunde. La creatividad es una buena idea, pero la innovación es una buena idea que agrega valor. Si la idea que estamos haciendo no genera valor, pues no es innovadora. Algo para que se den una idea, ya algo así como el 6% de los modelos o de la tasa de innovación de éxito son asertivas. Eso quiere decir que el 94% fracasa. Y muchos estudios de mercado fracasan, ¿por qué? Porque no están aprendiendo a ver el interior de este consumidor. Entonces, como decimos, muchas veces ya no es lo que decimos que es las cosas, sino lo que ellos dicen que es. Pero es bien peligroso preguntar a la gente lo que quiere. ¿Por qué? Porque, pues como decía este señor, la gente siempre miente. Y en realidad es que la gente no sabe lo que quiere. Tú le preguntas una cosa y te va a decir otra. Entonces, sacas al mercado un producto, sacas al mercado un proceso y resulta que el mercado no te lo está comprando. Ahí es donde yo digo que la neuroinnovación o el entender el pensamiento del cerebro humano es lo que nos va a ayudar a poder entender cómo conectarme más con ese consumidor. Es una metodología un poquito viejita de un psicólogo que se llamaba Paul McLean, que en los años 60 desarrolló una teoría que se llamaba la teoría de los tres cerebros, en donde decía que todos los seres humanos teníamos tres distintas regiones en donde procesábamos la toma de decisión. Había un cerebro que es el cerebro córtex, que es el cerebro racional, lógico, analítico, donde procesamos todo lo que es cuantitativo, cualitativo. Yo compro ese producto porque me da más servicio por menos dinero, mayor valor de reventa, mejores garantías. Hay otro cerebro que es el cerebro límbico. El cerebro límbico va conectado al corazón, a los sentimientos, a las emociones. Entonces yo le digo a mi esposa, ¿por qué te compras este producto, este labial? Posiblemente va a decir, pues porque estaba de descuento. ¿Por qué? Porque el cerebro racional es el único cerebro que tiene capacidad de hablar. El cerebro límbico no habla, siente. Entonces cuando ella me dice que lo compra porque estaba de descuento, está hablando un cerebro córtex. Y en realidad se lo compra porque se siente más bella con ese producto que con otro que pudiera haber comprado. Pero eso nunca me lo va a decir. Y el tercer cerebro es el cerebro reptílico. El cerebro reptílico es el cerebro instintivo. Y este cerebro no tiene capacidad ni de hablar ni de sentir. Este simplemente actúa y toma decisiones de manera continua. Entonces, pues la verdad es que el entender todo este proceso de cómo tomamos decisiones, pues empezamos a entender que muchas decisiones entran a nuestro cerebro a través de nuestros sentidos. Las mujeres huelen todo, es algo que yo siempre he visto. Yo veo a las mujeres que llegan al supermercado, agarran un melón y lo huelen. No entiendo qué le huelen, pero siempre lo huelen. Entonces, es parte de una cuestión biológica y antropológica que los sentidos y el sistema de memoria siempre va a ser, en la medida que te vengan recuerdos, vas a ser más conectivo. Entonces, todo esto pasa en el inconsciente del ser humano. Entonces, el profesor Gerald Salman de la Universidad de Harvard dice que el 85% de la toma de decisión radica en el subconsciente colectivo, no en el consciente. Entonces, cuando te das cuenta que los sistemas tradicionales de investigaciones de mercado van al cerebro racional, pues es que estamos operando en ese 15% nada más. Entonces, cuando investigamos de manera profunda cómo entender la neuroinnovación, pues tratamos de llegar a ese otro 85% que no está diciendo las personas. Ahí es donde entra toda esta parte, pues para mí, verdaderamente fascinante en mi quehacer profesional, pues porque tratamos de entender al cerebro humano de qué manera conecta a través de sus sentidos, a través de su pensamiento, a través de sus recuerdos, a través de su historia, para poder ofrecer productos que sean más conectivos y más preferidos sobre lo que suponemos. Entonces, un mensaje que yo quiero dejarles es que independientemente de la industria o del tipo de servicio que presten, pues no asuma nunca lo que el consumidor quiere, no asuma nunca lo que tu cliente, pues es lo que tiene, lo que está preestablecido. Eso es paradigma, romper el paradigma, pues muchas veces nos hace que nuestro producto sea un poquito diferenciado. Como decía el libro aquel de la estrategia del océano azul, cómo competí en mercados en donde mi competencia deje de ser relevante, cuando empiezas a entender esos modelos que hacen que sea más conectivo. Entonces, el mensaje realmente es poder captar esa percepción, poder percibir lo que tu cliente está queriendo para poder ofrecer un producto que no siempre es lo establecido, no siempre es lo que ya se tiene previsto. Entonces, aquí, el otro día me encontré esta guía emocional, de hecho, el día de hoy la añadí, esta presentación, se me hizo muy interesante. Fíjense cómo las emociones muchas veces pueden, pues, cambiar nuestras formas de actuar. Dice, la rabia, perdón que la lea porque no me la sé, dice, la rabia ofrece sensaciones de alivio de la depresión, el dolor, la desesperación, el temor, los sentimientos, la culpa o la impotencia. Dice, la venganza ofrece sensación de alivio a la rabia. Luego la ira ofrece un alivio hacia la venganza. El agobio ofrece la sensación de sentimiento de culpa, la irritación sana, ese sentimiento de culpa, perdón, ese agobio, el pesimismo genera sentimientos hacia la irritación, la esperanza alivia el pesimismo, el optimismo ofrece satisfacción hacia la esperanza, la expectativa positiva ofrece una sensación de alivio al optimismo y la alegría ofrece una sensación de alivio a la expectativa positiva. Esto no quiere decir que si te dan un golpe al final del día te pongas contento, porque si seguimos la secuencia de eso vamos a llegar. Pero la idea es que fíjense cómo toda acción provoca un sentimiento. Entonces, si les digo que todo el tiempo las personas estamos pensando y cuando tú piensas, provocas un sentimiento y eso genera una acción, pues tratemos de entender eso, tratemos de entender cómo pensamos. Y el mensaje es que despertemos, que el mundo ha cambiado, cambia radicalmente cada día, tenemos un proceso pues de cambio muy, muy acelerado en donde la innovación, la neuroinnovación, las ciencias sociales, la biología, pues tiene que tomar un papel súper importante en el cambio de nuestra vida, en el cambio de cómo vemos a nuestro consumidor y en el cambio de cómo conectamos con él. Muchísimas gracias. Gracias.